Música Y que onda gente de Youtube como estan? Espero que estén bastante bien, ya saben que mi nombre es Warriors y Service Bueno gente, hoy les voy a traer un nuevo video de gameplay de Halo 5 Guardians Y esta vez vamos a jugar dobles Pero antes vamos a abrir nuestro paquetito del gameplay Vamos a abrir este de Andrés Eschido Es de su GT Es de Pac de San Valentín, lo escribió en el 14 Aunque yo estoy grabando mucho después gente Uy, este asesinato se ve mejor A ver, lo voy a poner Y creo que ya Y vamos a abrir este para que un pack diario No quedan cositas, siempre son suministros más que nada Pues bueno gente, vamos a comenzar O si, dobles, vamos a jugar dobles Ahora no he clasificado en ninguna de las listas Que hay Ninguna lista de juego Vamos a poner igual por asistencia Creo que necesitas mucha asistencia Y ponganme ahí abajo en los comentarios que tal les parecen estos gameplays Solamente también tengo los de Gears of War y nuestra serie de Minecraft Que es puro gameplay lo que he traído ahí, básicamente Y vamos a ver que tal nos va gente Dobles en Empire El mapa del gameplay anterior Pero el anterior fue Fortalezas Esta vez es dobles Vamos a ver que armas son las de potencia Me parece que son sobre escudos O no sé si cambia Dependiendo del modo de juego Yo creo que si cambia Entonces vamos a ver que tal gente 5, 4, 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Sobre escudos Creo que es la única cosa Invisibilidad En qué parte Ah, ya En la parte de la tax Oigan Los congelos Oigan los sobre escudos Vamos a ver ¿Qué es esta cosa? Ah, ya ¿Y mi compañero? Ah, hasta pera Se está moviendo Uy, ahí pude haber yo muerto Solo Vamos a ataquearlo aquí Bueno, al menos le quité los escudos Con la primera granada Bueno, parece que mi compañero Si, si la rifa No, matalo Ay, ahí lo tenía Todo fácil Porque me estaba viendo Prácticamente a mí Agarró la invisibilidad Vamos a ver Uy, estoy muy concentrado No, me está mi compañero Lo tengo que comenzar No Ay Es que se atravesó De por sí no lo iba a alcanzar Ay, no manches No le estaba dando, eh, gente Si yo solito pude matar uno Con sobre escudos Es que apps Si, sí No 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 Oh, está atrás, 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 compañero No, no, lo perdí de vista, lo hice bien ahí Vamos a los sobrescudos, supone que ya casi deben salir Porque aquí no avisan, los poweros nunca avisan Bueno, qué pedo, estoy esperando los sobrescudos, compañero Cuando están estado gani y gani No, puede ser, mi compañero Ahí está, ahí está, ahí está No, lo va a asesinar también No, es que yo no lo vi No mames, ¿qué hizo? Explotó algo, ¿no? Ah, creo que es para todo Eh, ya están campeando estos días No vaya solo Uff, no, lo están campeando horrible ahí, gente El me quitó los sobrescudos En fa He quedado acá arriba, yo lo voy No, no, lo están campeando Me dijo que me impara Yo tengo que ir a la base No, no, lo voy a dar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya no están campeando aquí Mira otra vez nos quitan a los escudos ¿Por qué no le metí el otro cachazo? No, 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 no No, 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 no ¿Saben? Sobre escudos, sobre escudos ¿Cómo? ¿Tenía lanzado una granada automáticamente? No lo sé Ya llegó eso con mucha compañía No mames No mames El agua tumbó un montón de semillas Bueno ya Bueno, estuvo buena Uff Un match Quedé uno a uno Pero no manchelan Entonces estaba matando a madera Se murió tres veces madera Bueno gente, espero que les haya gustado este gameplay Y bueno, ya saben que Sigan todas mis redes sociales Que les haré al final de este video aquí abajo en la descripción Ya saben, denle like, comenten, compártelo con sus amigos Y suscríbanse si es que les gusta Para que les haga más videos de este tipo Ya saben que Mi nombre es César Y nos vemos a la siguiente Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!